de copas, pero esto es vídeo de Murano, Murano, y es de 1850, y lo que hacemos es recuperar toda esta historia, y lo que hacemos es recuperar, es curioso porque esto es insólito. Veremos el vídeo catalán, influencia de Valencia, Zaragoza, también, todo el vídeo, el porrón, el clásico porrón, todas son piezas totalmente históricas, vamos con el ambiente también, copas, 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 todas de historia, tenemos de todos los países, esto es historia de Murano, y lo que vamos a hacer es recuperar toda esta historia. Estas botellitas son... Esto era antiguamente para para poner el vino noble, moscatel, claro, y por eso lleva los grifos, se ponía el moscatel, la mistela, todos los vinos nobles totalmente. Y después, esta zona de aquí, lo que tenemos después de esta zona, es copas de nuestros días, pero tengo más de dos mil, de todos los países del mundo, desde Suráfrica, desde Japón, de todo, una mocha muy curiosa, de Tanzania, de todos los países del mundo. Este es de México, de México, rusas, el león, de los países asiáticos, de todo que te puedes imaginar. Aquí hay solamente una cuarta parte de lo que tenemos. Ya tenemos más de dos mil copas. Ahí vamos siguiendo. De California, de Austria, de Australia, de Eslovenia, de todos los países, de todos los países. Estas copas, como tenemos nosotros el artista que los hizo, lo que hacemos es tenemos toda la información totalmente de las personas que han hecho estas copas. Ah, sí, 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 son preciosas, eh. Portugal, de todos los países, Chequia, de todos los países. Pero aquí no hay ni una parte aparte de lo que tenemos. Esta es muy bonita. Sí, con una gotita, sí. Parece una flor. Representa, no, que cuando se les desmontó un poco, eh, y el vídeo que falta está en la boca. Ah, ah. Esta, esta es de Japón. Ah, no. Nosotros estamos preguntando mucho de Japón. Esta es muy curiosa. Esta es de Inglaterra, del país de Gales, ¿no? Sí. Curiosa, eh, la estética. Y tú coges y la vuelves a poner. Ah, es de Japón, sí, sí, sí. Ah, y está medio atorcida. Ah, de Maestra. Esta, bueno, de diseño, de todo, este es de vidrio mallorquí, el azul, ¿no? Sí, sí, sí. Que después le añade. Este porrón, este porrón me ha chocado. No, vale. Este que lleva, que parece una trompeta. No, 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 pero estos, a ver, estos porrones, tienes que remontar la historia. 150 años, 200 años, ¿qué ha pasado? No, no, no era para beber, era para beber a los niños, darle un poco de vino. Porque tú sabes que el vino es un desinfectante. Y lo que hacía el padre, los niños chupaban del porrón. No era para beber nosotros. Esto es historia. ¿Y qué objeto tiene que ser tan largo? No, porque el padre, el padre, desde la misa, daba vino a los niños. Ah. Allí tenía algunos también. Ah, y llegaban todos así, con la trompeta. Esto, claro, esto es como todo. Sí, sí, sí. Nos tenemos que remontar a 200 años detrás. Sí, sí, sí. El vino, el desinfectante, ¿qué había? Sabéis que todas las familias tenían muchos niños, la mitad se morían. El vino era el desinfectante mejor que había. Vamos, pues a la siguiente paso, vamos a ver. Vamos, pues a la siguiente paso, vamos a ver.